JM Music, Manuel Rodríguez La cruz en mi pecho es la que me guía Buenas marcas de ropa y eso causa envidias El chito siempre es firme, cuidado que brinca La humildad va conmigo y éxito en mi vida La escuela la hice a un lado pues no era lo mío Con dinero en las bolsas siempre muy movido Por Tijuana lo miran abriendo botellas En los antros más finos tranquilo la lleva La cabeza va arriba y la mirada fija Ya he vivido de todo salí de la ruina Desde morro me creen las calles de Colima De chaval o muy trucha para la movida Por las buenas soy amigo no se metan en problemas A veces soy pasivo la sangre se me acelera Festejo seguido por la tía se la lleva Pónganse abusados no se metan porque truenan La escuela la hice a un lado pues no era lo mío Con dinero en las bolsas siempre muy movido Por Tijuana lo miran abriendo botellas En los antros más finos tranquilo la lleva La cabeza va arriba y la mirada fija Ya he vivido de todo salí de la ruina Saludos al Memo, al Chepe y al Vampi Con buenas amistades salimos de calle Desde morro me creen las calles de Colima De chaval o bien trucha para la movida Por las buenas soy amigo no se metan en problemas A veces soy pasivo la sangre se me acelera Festejo seguido por la tía se la lleva Pónganse abusados no se metan porque truenan Pónganse abusados no se metan